¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2 El... día de hoy, continuamos En donde lo dejamos, en el episodio anterior Recorriendo la ciudad de Nueva York, a ver qué visiones Y qué cositas varias nos encontramos Recorriendo todas estas... no se asusten, no se asusten Traigo un nuevo traje, lo sé Es un traje más... Extraño, soy buena persona, tranquilos Miren, es más, voy a recoger la basura Bueno, lo intenté, adiós Vale, vamos a revisar qué misiones tenemos disponibles para hacer el... ¡Uy! Cuidado Misiones para hacer el día de hoy Estoy seguro de que todavía quedan algunas cosas Ahora, no sé cuantos capítulos todavía quedan de Spider-Man disponibles para que... Para seguir haciendo contenido de este juego Pero, lo que sí estoy seguro es que ya estará llegando a su final esta serie De Spider-Man, esta serie de capítulos extras de Spider-Man Empiezo a gritar y a perder la calma Si te hicieron algo... Siento como la arena se apodera de mí Y luego me mojan con algún químico No sé qué es Pero me cuesta mucho mantenerme despierto Pierdo fuerza rápido Hasta... Desmayarme Tuvo que ser muy fuerte para sedar a Sandman Ay, no manches ¿Qué sucedió con Kimia? Yo una vez la arena se apoderó de mí Estaba en la playa y se me llenaron los calzones de arena La sensación muy fea, no se los recomiendo la verdad Vale, volviendo al tema de las misiones Les decía, no sé cuándo queda No sé si este será el último Si quedarán dos, tres, cuatro, cinco Los que queden Pero vamos a revisar la aplicación Caemos con estilo Mientras checamos que tenemos pendiente por aquí Y... ¡Oh, madre mía! ¡Howard! Hay una misión aquí que se llama Howard Una solicitud de Howard ¿A dónde habrán volado sus aves esta vez? Ah, vale Es un men que ya conocemos de los Spider-Man anteriores Es el de las palomas, ¿no? No es el compa, pero en la misión secundaria Había una misión secundaria en el Spider-Man Uno, si no me equivoco De... De un men que se le pierden unas palomas ¿Me estás diciendo que este compa es el mismo men? Exactamente el mismo Vamos a verlo ¡Llega Anding! ¡Ahí estamos! ¿Qué hubo? ¿Qué buen aterrizaje? A ver Pues vamos A ver ¿Qué sale? Por supuesto ¿Qué puedo hacer? A veces me siento aquí a... No pensar Se acerca el ferry ¿Lo ves? Sí, pero va a haber trancazos o no Quiero acción Quiero golpes Ahí está ¿La sabes si tú irán de viaje? Creo que me saltaré este Esperaré al siguiente Solía amar el ferry Sentía como si zarpara hacia una gran aventura ¿Howard? ¿Ves ese yate amarillo Con la carena negra? Ajá Esa nave tiene estilo Es una belleza de nave Ojalá pudiera pasear un poco en ese abejorro Oye, Howard Cruzar todo el río en él Hasta esos tres pilares Una antigua ciudad escondida entre las nubes ¿Ciudad antigua? No te entiendo, Howard A la derecha Busca las luces rojas ¡Las veo! Tres chimeneas ¿Pero por qué? Trabajé en una fábrica por 20 años Me despidieron Perdí mi propósito por un tiempo Y luego mi esposa murió También perdí mi corazón Pero mis aves Me enseñaron cómo volar de nuevo Especialmente la pequeña Pichi Howard Estoy para ti Por último ¿Puedes ver la estatua de la libertad? Está demasiado a la izquierda Sí Ahí está Es ella sin duda Observa ¿Qué? Esa es la bandada Necesito tu ayuda, Spiderman Finalmente partiré hacia una aventura Pero... Primero quiero ver a mis aves libres Que vean el mundo más allá de esta ciudad Nueva York es el mejor lugar del mundo para las palomas Podríamos llevarlas al norte por mí A algún lugar pacífico Pero... Ellas te necesitan, Howard Este es su momento Intenta silbarles Entendido, Howard ¡Huelen! Ok ¿Y qué? ¿Vienen conmigo? Vengan conmigo a ver... ¡Ay, sí vienen conmigo! Pronto pensaré en un lugar Dejando la misión Verde Regresa a la misión Estás abandonando el área de la... Perdón Mi error Por ahí no era Battery Park Allí pueden ensuciar lo que quieran Y a quien quieran Pero no es nada que no hayan visto antes Seguiremos adelante Palomitas cagando gente en el parque ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Desde la cima del puente de Brooklyn ¡Qué novedad! Las palomitas calabaciando gente por todas partes ¡Sí! ¡Cómo no! Es el... ¿Qué mejor quiere un ave? ¿Qué es lo que toda ave busca? Hacerle popó encima a las personas Sí, todo el mundo lo sabe No sé cómo no se le ocurrió a... Howard En su momento Pero como yo soy el hombre araña Muy inteligente Entonces... Y yo sí descubro todas estas cosas Que se tiene... Es lo que una paloma quiere Y amerito ¡Llegamos, palomitas! Voy a extrañar perseguirlas por todo Nueva York ¿Resultó que no era ahí? ¿Entonces? ¿Qué? Ya me siento confundido Verde, ya me atoré Ahí es a donde las vamos a llevar justamente Ok Entonces estamos bien Hola ¿Encontraste un lugar para que mis bebés sean libres? Pensé en un lugar en Queens Mi mamá me lo mostró cuando era pequeño Hay mucho espacio natural para Pinchy y sus amigos Eso suena agradable Gracias No mucha gente ha sido amable contigo en toda mi vida Cuando quieras, Howard Es un distrito nuevo Pero no está muy lejos para que puedas visitarlas Ayudaré a estas aves a instalarse y regreso ¿Howard? Espero que les guste su nueva casa Tengo un mal presentimiento sobre esto Bueno, eso fue mucho ejercicio Tomaré el siguiente tren Tengo un mal presentimiento Y asegurarles de que Howard esté bien Que las aves dejen el nido no debe ser sencillo ¿Howard? Fue por causas naturales Hola, Spider-Man Lo lamento Howard era un amigo Tómate todo el tiempo que necesites Si ayuda en algo Parece que se fue en paz Así es Ahora está en una nueva aventura Y su esposa está con él Les dije, banda Que tienen mal presentimiento ¿Por qué? No te preocupes, Howard La bandada es libre ¿Por qué me haces esto, juego? No seas así Estoy jugando para ser feliz ¿Y tú me haces esto? ¿Es en serio, juego? No sé cómo voy a vivir después ¡Ay, mira! Sale, mi Peter Tú te encargas de lo que sigue Vamos a ver Misiones Tenemos una misión aquí De objetivos sin identificar Vale, es uno de los pajaritos Lo tengo, lo tengo 93% Pajarito, pajarito Me pregunto qué pasa Cuando consigue todos los pajaritos Listo, vámonos ¿Qué va a pasar Cuando haya completado Todas las misiones De pajaritos disponibles? ¿Dejará de haber pajaritos O me voy a encontrar Con un escondite de Kraven? ¿Escondite de Kraven, por favor? Cirujana retirada Este objetivo murió Hace cinco años No creo que sean datos erróneos Kraven estaba cazando Personas muertas Ok Esto se pone cada vez más raro No estoy entendiendo eso Necesito más datos Para averiguar Qué está pasando Definitivamente Hay algo raro Detrás de las misiones De los pajaritos Algo muy extraño Voy a hacer la otra Voy a hacer Todas las misiones De los pajaritos Para ver qué misión Se desbloquea Porque luego Hay ciertas misiones Que únicamente Se desbloquean Una vez que terminas De hacer toda la serie Entonces estas de los pajaritos Son ese tipo de misión Si yo llego aquí Y atrapo a este ¿Será que ya era la última? ¿O todavía faltará? Algunas cuantas Eso de la gente muerta Está muy raro Está tramando el Kraven Otro muerto Seguramente Vale Este ni siquiera Se sabe No hay registros De esta persona En ninguna parte ¿Es real? Este vato Ni siquiera existe No puede ser Vale Nos reventamos A este otro A ver qué resulta A ver qué otro Nuevo fulano Muerto Nos encontramos En esta situación No puede ser Todos los objetivos Tienen el mismo ADN Todos son la misma persona Pero ¿Cómo es posible? Bien Oficialmente Estoy asustado Por resolver esto Un dron más Será suficiente Dale Ya dijo Uno más Vale El último Aquí lo tenemos ¿Están listos Para que el misterio Sea revelado De qué caramba Se está pasando con Kraven? Y ese es el último A ver Creo que no lo Garrapiñó bien Relé satélita ¿A qué se refiere Con lo del punto de relé? Ah vale De aquel lado Ok Podemos ir así volando Oh Sería un buen momento Para probar el viaje rápido Que no lo he usado En todo lo que va En la serie No lo he usado Mira Aquí Viaje rápido ¡Santo cielo! No me lo Qué velocidad Dios Qué velocidad Tiene esto ¿Vieron eso? Sí lo vieron Obviamente Lo vieron No hubo cortes Amigos No es magia No hubo edición De por medio No hubo ninguna edición De por medio No hubo cortes Así En tiempo real Lo acaban de ver Ese es el viaje rápido De Spiderman 2 ¡Wow! Creo que eso funcionó Objetivo adquirido Enviando cazadores A la 67 y Lexington Ay no ¿Cómo? Conduje a los cazadores Directamente hacia esto Tengo que llegar rápido O si no Ya la caigo Ese soy yo Spiderman Su bondadoso amigo Que les manda matones A domicilio Claro que sí El amigable vecino El hombre araña Mandando matones A domicilio Como debe de ser Claro que sí A eso me dedico Amigos De nada De nada Vale Ya llegué rápido Rápido Ah que veloz que soy Y Mocos Y salto Y le doy Mocos Y que sigue Mira Ah que me agarren Cuidado 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 Vuelta Voy a salir Por donde no se lo esperan Miren Lo bueno de ser El hombre araña Es que Cuando sales Ellos ni se lo esperan Pómala Adiós Salto aquí Traje mi traje ¿Y tu traje? Traje mi traje Traje mi traje Uy Uy Ah Wow Ay no cayó en el abismo Verde Verde Es que Me chocan estos changos Porque hacen eso Agarro Uno menos Salto Caigo Remato Exploto Eso tilines Todos los tilines Abajo Eso tilines Eso Eso No Mijo ¿Qué? ¿Me ibas a pegar? ¿En serio Cochino? ¿En serio Cerdo Me ibas a pegar? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Uy Toma ¿Y este? Eso Sin matar a nadie Excepto el que se cayó Del edificio ¿Quién sabe que poner? Hombre alaña Hombre alaña Revisando El hombre alaña Entro por La escotilla Infiltrado El hombre alaña Mira Después de tantos años ¿Cómo estás? ¿Quién está ahí? Siéntate como en tu casa Tienes un martín Esperándote en la barra Ah bueno Así pues sí ¿Creen que soy Kraven? Así pues sí Examinar el entorno El martín Por favor Dos aceitunas Justo como lo odias Dos aceitunas ¿Y Cianuro? Así que Finalmente Viniste a reunirte En Nueva York Juguemos a las escondidas Como en los viejos tiempos No pueden verme Es una grabación programada Con un sensor de movimiento De alta tecnología ¿Y entonces qué hago? No manches ¿Qué miedo? A ver ¿Entonces qué? Si no puedo tomarme el martini ¿Qué hay algo? ¿Un ajedrez? Este juego casi termina No está bien Justo eso estaba pensando Exactamente Eso estaba pensando Ve las caras Ve las caras De los cuadros Madre mía A ver Si Encerrado Pero tus trofeos Van desencompanados Con los míos Si Encerrado Justo como Si Encerra bici ¿A qué? ¿Cómo? ¿De qué habla? A ver Y estos trajes En primer lugar ¿Qué onda? Y ese porque está encuerado Trofeos A ver Estas son las máscaras De los Demons Muchas máscaras De los Demons ¿Una máscara De Spider-Man? ¿Qué está haciendo Una máscara De Spider-Man Entre las de los Demons? ¿Pero qué? ¿Esa es mi máscara? Espera ¿Es el departamento Del camaleón? Pensé que lo habíamos Encerrado hace años Cuando oí De un poblado Nunca pensé Encontrar un lugar Que pudiera llamar hogar Pero Aquí soy feliz ¿El camaleón? A ver Parece que él También se graduó Esta tecnología Es una locura El dron de Kraven Le tomó una fotografía En media transformación Algo anda mal Con el objetivo De Kraven Lo sabía O sea Kraven estaba cazando Al camaleón Pero el camaleón Se le O sea No pudo No lo pudo encontrar El camaleón Se le esfumó Más secretos Más secretos Entonces ¿Y aquí? ¿Esquemas de construcción Y registros De cazadores? El camaleón También estaba Vigilando a Kraven Sí No manches ¿El cazador Resultó cazado? ¿Me estás diciendo Que hubo alguien A quien Kraven No pudo cazar Y que por el contrario Estaba siendo cazado Por... De personas desaparecidas ¿Tiene registros De hace casi 20 años? ¿Qué les hizo El camaleón? Yo creo que nada Más bien se transforma En ellos ¿No? Ese es el camaleón Cuando éramos niños Te lo di todo Y ni siquiera Me diste tu nombre Te amaba Ni tú me odiabas Pero eso se acabó Me rehúso a ser cazado Te veré de nuevo Hermano Pero tú nunca me verás ¡No! ¡Debo salir de aquí! ¡Colele! 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 ¡Quito, quito! ¡Vamos! ¡Peligro, eh! No te preocupes, hermano Haré lo que tú No pudiste ¡Virve! ¿Raven y el camaleón ¿Son hermanos? Supongo que ya no es un peligro Debo mantenerme alerta En caso de que vuelva a aparecer A Yuri no le va a gustar esto ¡Tenemos un nuevo enemigo! ¿Qué, DLC? A ver, ya no estoy entendiendo ¿Será enemigo del DLC? ¿O qué? Porque aquí en las misiones secundarias No aparece No, no, no De hecho ya se van a acabar Solamente quedan tres Y listo Esto se terminó Verde Se me hace que esto va a ser algo Como para un DLC, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Sí, sí Casi seguro que esto va a ser algo de DLC Y pues bueno Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado En un capítulo más Creo que ya no quedan Más por hacer O sea, sí, cosas interesantes Creo que no Si acaso las misiones de Misterio Y las de La escuela de Miles Pero no sé Si sea lo suficientemente interesante Como para subirlo en video Igual y eso ya lo hago yo Fuera de cámara Y lo veo Lo checo a ver qué pasa No estoy seguro De si habrá otro episodio De Spider-Man Pero muchas gracias a todos Por haber visto el capítulo Del día de hoy Les mando un fuerte abrazo Yo soy Epsilon Me despido Pero nos vemos la próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos El hombre araña El hombre araña Se pelea con el camaleón Se va a morir Probablemente ¿Y qué más da? Si él me muerde Mira Cómo rima El hombre araña Probablemente Necesito luso Esclarar Unido Gracias.